Señor Ministro, da la relevancia de las políticas de cierre de negocios en los ingresos fiscales que, a pesar de que usted no tiene el dato específico de cuánto ha sido la afectación, creo que compartimos que sí hay una relevancia. ¿No debería ser parte de usted, del equipo que toma las decisiones de si cerrar la economía y cuánto y cómo? ¿No le parece a usted que usted debería ser parte del equipo tomando esas decisiones? Señor diputado, en lo personal y dada mi posición como Ministro de Hacienda, pues déjeme decirle que yo sería una de las personas más contentas de que se pudiera abrir toda la economía, de que se pudiera abrir en su totalidad. Pero entiendo perfectamente que la decisión, en este caso, es una decisión de carácter técnico relacionado con la salud. Y que desde ese punto de vista, cuando uno analiza, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los datos en estas semanas que recién pasamos, si uno se va a analizar, por ejemplo, lo que es la tasa de contagio, se da cuenta que la tasa de contagio logró disminuir gracias a esas medidas que se estuvieron tomando. Entonces, no creo que la participación mía en esa toma de decisión vaya a tener impacto en lo que son temas de salud, propiamente dicho. Y creo que ahí hay que respetar ese criterio técnico del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene que ver también con la disponibilidad que tenemos en el país de facilidades médicas que desgraciadamente, pues, son limitadas. Y que a partir de ahí es donde se toman muchas de las decisiones que se le comunican al país y que, bueno, que se conocen como los martillazos, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista mío personal, no considero necesario estar en lo que es propiamente el COE. No obstante, sí le señalo que Doña Pilar, como rectora del Consejo Económico, sí se encuentra presente en las decisiones del COE. Gracias.